Estamos listos, Fabs, para hablar de por qué puede que el talvedo de los sueños no te funcione. Bienvenido, yo soy Alejandra López, mucho gusto si no me conoces, como que ya me está gustando grabar en mi cuarto. Provechito, estamos en pijamitas a gusto y quiero súper hablar de este tema porque si le hice clic en el video, lo más probable es que tal vez tú estés batallando con tu tablero de los sueños o que te pase como a mí me pasó, que estuve años con el mismo tablero de los sueños hasta que eventualmente cambié las cosas que había en él, porque ya no quería lo mismo, ya había crecido. Hice un segundo tablero de los sueños y ustedes lo vivieron conmigo y después volvió a pasar más tiempo, hice un tercer tablero de los sueños y lo cambié mil ocho mil veces. Sólidamente, así, algo súper en específico que se me haya cumplido de alguno de esos tableros, no tengo ninguna historia. Hasta que hice el tablero de los sueños que tengo ahorita, que cuando vivía en casa de mis papás, yo lo hice en un video junto con ustedes, que también se los dejo en la cajita de descripción, fue cuando todo cambió, porque fue la primera vez que hice mi tablero enfocado en lo que quería en un solo año. Ahora, ya estando aquí, se han cumplido algunas cosas. Tengo un video de historias de manifestación, que todo está en la cajita de descripción siempre, para que sepan exactamente cuál fue mi mentalidad y mi thought process detrás de cómo manifesté. Estas son algunas de las cosas que he manifestado en mi tablero. Voy a hacer un video al final de año, pues, con los resultados y todo. Dicho esto, hay una parte negativa del tablero y quiero hablar de esto porque creo que te puede ayudar muchísimo, ya que puede que el tablero no sea un método para ti. Y en este video vas a descubrirlo. ¿Cuál es la parte negativa? Cuéntanos ya. Y obviamente sabemos que no es que el tablero de los sueños no funcione. Lo que sí definitivamente no funciona es la gente, la gente y su mentalidad. Eso es lo que hace que el tablero de los sueños no funcione. Porque como funciona la ley de la atracción, es en base a nuestros sentimientos. Y esos sentimientos, esas emociones son creadas por nuestros pensamientos. Ahora, hay algo bien loco que puede pasar en nuestro subconsciente cuando nosotros hacemos un tablero de los sueños. Tú, wow, ok, te pones a recortar o imprimir, buscar cosas y las empiezas a poner en tu tablero. ¿Qué es lo que está significando esto? Que tú le estás diciendo a la vida, pues, porque esto no lo tengo, lo estoy poniendo en un tablero. Porque si tú ya vivieras esta vida, ¿por qué lo obtendrías en un tablero? Si ya es tu vida. Entonces, automáticamente te estás separando de la vida que quieres. Entonces, es como, esa es la vida que quiero, que deseo y que no tengo ahorita. Mi vida actual es diferente a la que está en ese tablero. Porque tiene muchísimo sentido, ¿no? Tú no pones en el tablero algo que ya tienes. Y ese es el error que cometemos con cualquier método de la ley de la atracción. Que es que no sientes realmente que eso que quieres atraer es tuyo ya. Y es que es raro, ¿no? O sea, es raro ponernos a pensar, esto ya es mío. Pero es por eso que siento que la espiritualidad es tan importante. ¿Cómo es que te das cuenta que el universo ya es abundante? Todo lo que tú deseas ya existe. Simplemente hay una barrera entre tú y eso que necesitas romper. Y todo está aquí en la mente. Entonces, hay tres cosas que pueden pasar como incorrectas al tú estar haciendo tu tablero de los sueños. Una es que lo ves y no crees lo que ves. Incluso cuando lo estás haciendo, que es como súper importante cuando lo estás haciendo. Estás poniendo las cosas y estás con ese sentimiento de, lo quiero. Y lo veo un poco inalcanzable, pero si lo estoy poniendo, pues sí, sí puede llegar a mí. Y sí lo puedo manifestar. Y hay una cierta pequeña duda. Otra cosa que puede pasar es que no sientes que eso es realmente tuyo. Pues porque estás recortando viajes, regalos, las vidas de otras personas. Incluso hasta a veces puede haber otras personas. Como por ejemplo, en mi caso sería en esta foto que hay dos personas sentadas. Y aquí que son dos personas con un pasaporte, ¿no? Entonces, puede que algo suceda en tu mente en el que digas, bueno, esa no soy yo, esa no es mi vida. Pero eso es lo que quiero, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso de querer. Y la tercer cosa, Fabs, que se me hace fuertisísima. Y la primera vez que yo lo escuché fue en el podcast de Visualiza Sistemáticamente o algo así de Diego Dreyfus, que se lo dejo en la cajita de descripción. ¡Qué raro! Diego nos cuenta que él tenía su tablero de los sueños y que cada que lo veía le daba un tipo de ansiedad. O sea, sí, que tenía el carro, sus sueños ahí y lo veía y decía, ¡ay, yo quiero eso! Pero después salía y veía su realidad, decía como que, ok, pero no lo tengo. Y se frustraba y se preguntaba, ok, o sea, no lo tengo, pero ¿por qué no está en mi realidad? O sea, ¿cómo, qué más rayos hago para traerlo hacia mí? Y entonces Diego nos cuenta que en lugar de disfrutar las imágenes y cada que vea su tablero de los sueños y hacer lo que muchos de nosotros ya sabemos que es visualizar, sentirnos felices, que él se frustraba. Esto es algo que definitivamente y totalmente puede pasar y no tiene nada de malo. Simplemente significa que tal vez el tablero no es el método más adecuado para ti. Eso está totalmente bien. Hay muchísimas otras formas de utilizar la ley de la atracción. Tú lo que tienes que saber es que lo que sea que esté utilizando, que en este caso el tablero de los sueños, si este no te está causando emoción, felicidad y gratitud, que es una de las cosas más importantes, entonces definitivamente no te está funcionando. Ya sé que me ando tocando mil el cabello, pero es que la verdad todo el día lo había traído en un chongo y ya estoy así de que mi cabeza... Entonces, de la ansiedad no se logra nada. Se necesita estar viviendo en el presente y se necesita cambiar esa mentalidad de que lo que quieres, lo quieres. O sea, pensamos que los pasos son estos. Número uno, querer. Número dos, tener. O sea, pensamos que para tener tenemos que querer y ¡oh my God! ¡Qué error! En realidad, para tener tenemos que saber que ya lo tenemos. Tenemos que creer que ya lo tenemos. Tenemos que entender que lo único que nosotros estamos haciendo es trayendo algo que ya existe en este plano, trayéndolo hacia nosotros, como empujándolo así con la cuerda hacia nosotros. Entonces, es súper raro, pero tenemos que dejar de querer cosas y empezar a creer que ya las tenemos para poder manifestar. Y la razón por la que mucha gente se mantiene muy, muy, muy atada al tablero de los sueños y no lo quiero dejar, no lo quiero dejar, claro, es porque a muchas personas les ha funcionado, pero también es porque nos cuesta desapegarnos de lo que deseamos. O sea, si tú eres una persona que cada que ves tu tablero así como que ¡guau! Gracias Dios porque esto está en mi vida, gracias porque yo soy una súper manifestadora y creo todo lo que es posible y te sientas y visualizas súper padre, todo está bien, el tablero te va a funcionar a la perfección. Pero si te estás sentando a ver el tablero y así como que ¡ay! ¿Cuándo me va a llegar? Ya lo quiero, ya lo quiero, lo necesito en mi vida, necesito estos 10 mil dólares para pagar estas deudas. Todo el día estás pensando, todo el día, todo el día, todo el día en lo que pusiste en tu tablero, que si lo tienes ahí y en un lugar visible, que es lo que siempre se recomienda, constantemente está siendo recordado, recordado, recordado una y otra vez de lo que no tienes. Entonces, no quiero que esto se malinterprete, no para todos este es el caso. El tablero puede funcionar demasiado bien porque tú ves las imágenes, tu subconsciente las ve, las capta y se empiezan a manifestar. A lo que voy es que todas las personas somos diferentes y si tú te habías estado sintiendo extraño al respecto de esto, ahora tal vez ya sabes que es simplemente porque necesitas escoger otro método. Y guau, como dijo Buda, cuando te desapegas del deseo, detienes el sufrimiento. Ok, Ale, ya me di cuenta que tal vez el tablero lo suyo no es para mí. ¿Qué rayos puedo hacer para así manifestar mis deseos, ya que yo soy una persona muy visual? Ok, número uno, tienes que saber que aunque tú seas una persona muy visual, no se va a tratar de solamente ver una imagen. O sea, como si tienes... Yo buscando mi teléfono y es con lo que estoy grabando. Oh my God. Que si tienes tu teléfono y tienes tu tablero de los sueños ahí digital, que con nomás verlo, eso no significa nada. Tú tienes que involucrar a tu mente, tienes que pensar, tienes que tomar acción y darle como ese comando a tu mente de que ya tienes eso. Entonces la solución es que agarres un cuaderno exclusivo, va a ser tu cuaderno de tus manifestaciones. Y empiezas literalmente así, como si fuera un tablero de los sueños, agarras las fotos de lo que quieres. Ok, esto es lo que ya tengo en mi vida. Y lo pones y escribes feliz y agradecida de cuando manifesté esto. O sea, como literal, así como si estas cosas que a mí ya se me cumplieron, como si yo estuviera haciendo un álbum de mis manifestaciones, de lo que ya se me dio, de lo que ya está en mi vida. Entonces, con las cosas que tú quieres atraer y que tú quieres crear, vas a hacer un álbum y le vas a escribir. Puedes escribir notas gigantes, puedes escribir una poesía si te gusta el arte, puedes dibujar, puedes hacerlo súper minimalista, puedes simplemente poner gracias Dios, gracias Padre Santísimo por esto, pero hacerlo tu álbum de manifestaciones. Así que ya tenemos un nuevo método aquí, Favs, porque ustedes saben que me gusta poner el nombre a todos nuestros métodos y que cuando me platiquen sus historias de éxito me digan el nombre de cuál método utilizaron, porque creo que esa es una forma muy fácil de podernos entender y explicar las cosas. Cuando tú estás visualizando, viendo tu tablero, emocionándote, siendo agradecido, o cuando estés viendo tu álbum de las manifestaciones y engrandeciéndote, que no, no lo tienes que ver todos los días si tú no quieres, lo puedes haber visualizado solamente una vez y con eso. Lo que sea que tú creas es lo que es, pero ten siempre contigo en la mano libreta para que escribas cuando se te vengan ideas a la mente, que si tú ya ahí pusiste quiero ganar 50 mil dólares al año, 500 mil dólares al año, que de repente, oh my God, tuve una idea sobre un negocio, la apuntas, tuve una idea sobre, la apuntas, porque después vuelves a la libreta y ves lo que apuntaste y, oh, no manches, no me acordaba de esto. Y algo sucedió en tu vida, conociste a alguien, un buen contacto, que esa idea es la que te va a llevar a alcanzar la meta. Esos son mis tips de hoy, Fabs. Me gustaría que me dejaran en la cajita de comentarios qué más preguntas tienen al respecto. Igual, tengo una lista de reproducción completa, llenisisísima de videos de la ley de la atracción y hemos hablado demasiado respecto a ese tema, así que se las dejo en la cajita de descripción. Aún así, pueden comentar sus preguntas y sus experiencias para seguir hablando de este tema. Suscríbanse porque en los siguientes videos vamos a estar hablando sobre el significado del 11-11, numerología angelical, sincronías y mucho más. Fue un placer haberlos acompañado el día de hoy. Les deseo muchísimo éxito en todo lo que hagan. Gracias por ver el video.